Según el gobernador Mauricio Aguilar, el objetivo es articular acciones y enfocar todos los esfuerzos interinstitucionales para potenciar este renglón de la economía en la región. En la cual podamos construir una política del turismo para el departamento de Santander, la hoja de ruta, que nos permita trazar todas las estrategias para la promoción, el fortalecimiento, la construcción de esa infraestructura y sobre todo el desarrollo de cada una de nuestras siete provincias para que genere los grandes dividendos. Por su parte, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, aseguró que su administración está dispuesta a aportar todos los insumos que sean necesarios para consolidar al área metropolitana y al municipio de Dulce como destino turístico de primer nivel en los ámbitos nacional e internacional. Florida Blanca es una ciudad que tiene mucho por ofrecer en materia de turismo, nuestro Cerro del Santísimo, tenemos diferentes sectores como el Parque Internacional del Parapente, que estamos también a puertas de inaugurar en Florida Blanca, todo el sector del Dulce, rutas turísticas como es el caso de la salud, del comercio y digamos que diferentes sectores más que son fundamentales. Esos temas se han tocado aquí en esta formulación del plan de desarrollo turístico del departamento y desde luego que vienen unas tareas muy importantes como ciudad de Florida Blanca, pero también desde la región metropolitana y desde todo el departamento. Al lanzamiento de este ambicioso plan de fortalecimiento del clúster del turismo en la región acudieron diversos actores de los sectores público y privado en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander.